No, 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 no. Ah no, que feo. La traición, quita la traición. ¡Suscríbete al canal! Esta vez les traigo algo distinto, bienvenidos todos y los que se incorporan a este canal Vamos a hacer el primer torneo de Apex Legends aquí en Keita Hitori 10 Para comenzar les voy a hablar un poco de Apex Legends ¿Qué es Apex Legends? Es un videojuego de Battle Royale, modo Battle Royale Donde se enfrentan 50 personas en escuadrones de 3 El último que queda en pie es el escuadrón que gana, el escuadrón ganador Bueno, nosotros vamos a hacer un torneo online juntando a varias personitas Las reglas son las siguientes Cada kill, cada asesinato que haga cada participante va a valer un punto Ganar la partida vale 3 puntos Caer en Villa Calavera o Skull Town, si es que lo tienen en inglés Vale un punto también Y infligir más de 2000 de daño, un punto también El ganador va a ser el que sume más puntos Esto va a ser en dos partidas solamente Tienen dos oportunidades de hacer puntaje Espero que les vaya lo mejor Tengo muchas, muchas ansias de que empiece ya el torneo El día viernes a las 21 horas Lo vamos a transmitir aquí en Keita Jitori 10 Así que no se preocupen porque no se lo van a perder A ver, si el jugador gana pero no está vivo Si murió antes de ganar Porque al ganar tiene que estar vivo el jugador Para que les cuente los 3 puntos Dato curioso Que más Bueno y a todos los participantes que no conocían el canal Bienvenidos, le doy la bienvenida Y que gane el mejor Los participantes que tengo confirmados hasta el día de hoy Son Ray Rifa, 20-08 Que aquí les dejo su bandera El Rafa Carnal El Rafa Carnal Todos ya lo conocemos en el canal Meliodas Flame También ya es conocido en el canal Por participar en el escuadrón suicida Garvinio27 El Matu 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1 También está aquí presente en el torneo de Apex Legends Gonza y Mateo Lauren Chopin12 ChilenoCTM11 No podía faltar el ChilenoCTM Obvious Claudius Claudius MioLady MioLady El Cotosho20 S-ShavalLC Jonas23 367 Y AniquiladorCJA Bueno, mucha suerte para todos Y bueno, los que se vayan incorporando Estos son la primera tanda de los que se incorporaron al torneo de Apex Legends Este torneo se llama Shooting Tournament El premio va a ser una figurita de Bloodhound que la estaré dejando aquí en una imagen Acá Y bueno, mucha suerte a todos, espero que disfruten la transmisión porque vamos a transmitir cada partida Ah, me olvidaba, un punto muy importante Yo voy a entrar con ustedes, con cada participante en escuadrón Yo me voy a suicidar para poder expectar a esa persona Solo van a valer los asesinatos que haga esa persona Para los puntajes, vale Que quede bien claro Y yo también voy a participar Quiero ver que tal quedo posicionado en el campeonato Así que voy a participar y también vamos a hacer el mismo sistema Mucha suerte a todos Y que gane el mejor Hasta la próxima No olvides seguirme en mis redes sociales Facebook, Michael Alejandro Cortés Olivares Instagram, Keita-Hitory Y aquí en el canal de YouTube, Keita-Hitory Hasta la próxima